Es un placer que desde Obradoiro me habéis invitado para poner mi pequeño grano de arena en este proyecto que tenéis, el Camino de Santiago a Cava en Obradoiro, y sobre todo este año que tenéis entre vosotros o invitáis a Nicos Gales. Hombre, solo el nombre de Nicos Gales implica una leyenda del básquet, y en este caso a mí particularmente, una época en la que él y yo convivimos, yo jugando en Salónica y yo jugando en el Barça. Evidentemente me acuerdo de aquellos partidos en el Palau, pero sobre todo en su campo, en vuestro campo, en Nicos, que era un campo tan caliente, donde había tanta gente, el público muy encima, y evidentemente el equipo, vuestro equipo era tan potente contigo, con Yanakis. Defender a Nicos Gales era siempre todo un problema, una dificultad añadida por su calidad y evidentemente por todo el equipo jugado para él. Piensa, Nicos, que estarás haciendo el Camino de Santiago. Para mí es una envidia, yo lo quiero hacer todavía, no lo he hecho, y seguro que físicamente debes estar todavía muy bien, pero lo que es más importante es que estarás con un agente, un agente de Obradoiro, muy buenas personas, volcados con el baloncesto, amables, y que seguro, seguro, seguro te tendrás muy bien. Que tengas mucha suerte en el Camino de Santiago y mucha suerte también a vosotros, gente de Obradoiro.